Para empezar el día, Colima. Viernes 11 de febrero, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Múltiples balaceras y ocho personas asesinadas en últimos eventos violentos. Secretaría de Marina intervendrá directamente en decisiones de seguridad para Colima. Restaurantes cierran sus puertas y Universidad de Colima suspende clases ante violencia. Usted ya está informado. Para empezar el día, Colima. Gracias.